Hola amigos, ya estamos aquí, vamos a grabar una nueva partida de Free Y pues vamos a jugar ¿Qué es golpe final? Ya no me acuerdo Empezamos con golpe final, ¿no amigos? Y si no, pues Vamos a grabar Vámonos, empezamos Esperando jugadores, eh, estamos esperando jugadores No sé por qué sale el Skrillex ¿Qué pasó? Ah, yo me acordé cuál es Bájale, porfa, ¿no? Aquí se animan Una granadita en la primera, ¿no? Como siempre, ¿no? No sé por qué sale el Skrillex ¡Suscríbete al canal! 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 Me mató, ya, ya perdí No me van a salvar Porque no son buenos compas tampoco Somos malos los cuatro Vamos a perder Van tres contra uno, tres contra uno No te descuides Es que tú eres una buena A ver, no te voy a ti Buena Por fin ganamos una Seguimos en peligro Así que van a ser de dos en dos Nos pueden eliminar Así que me compro la poderosa Y el hongo Por si acaso Ya ni modo No tengo más Ah, me tocó con el que tiene Esta cosa de alas Si puedo, si puedo, si puedo Si podemos No, no te voy a ir No te voy a ir Por fin gané Dos seguidos, dos seguidos, vamos bien Ay Déjame aparecer Vamos, estamos ahora Vamos en segundo lugar Vamos, vamos, podemos ganar Podemos, podemos, podemos Ahora me compro chaleco Y casco Y una de lejos ¿Quién anda disparando? No puede ser, me bajó una granada Y yo corrí justo a la granada En vez de ir a otro lado No manches, se viste como loco Perdimos Perdimos Bueno, por lo menos íbamos a hacer Vamos, no nos eliminaron Y nos eliminaron Pues estuvo Este carrito para allá Estuvo pasable, ¿no? Como que más o menos Vamos a reclamar Nuestras cosas y Ya nos vemos en el siguiente video Amigos Saludos ¡Gracias!